en ese sitio mencionaban los chicos que están en las cruces vamos a buscarlas como podemos ver este sitio está aún más aislado está lleno de maleza está muy solitario y es aquí donde pues les pusieron las cruces dice ah Marco Julio de Jesús 1992-2009 pues estaba bien joven Brenda Itzel 93-2009 habíamos mencionado que eran primos porque si ustedes pueden notar pues tienen el mismo apellido precisamente Castrejón y también Brenda tiene Castrejón estas son las cruces pues de estos dos chicos que lamentable suceso que terrible historia historia porque si vemos este lugar está completamente aislado ahora en la... está súper escondido este lugar en la oscuridad en este sitio y entonces ellos estaban aquí después de que salieron de la escuela de un examen vinieron hasta este lugar y aquí fueron sorprendidos por alguna persona o por algunas personas como ya les había contado pues la mayoría aquí en Toluca cree que no se hizo justicia y que las personas que les quitaron la vida siguen sin ley siguen sin ser castigados y muchos acusan a los policías obviamente en el 2009 eran otros guardias no lo sabemos a alguien a alguien en Toluca debe de saber la verdad debe de saber quién realmente hizo esto con estos dos muchachos que lamentablemente perdieron la vida aquí en el llamado Calvario a donde te enseñé estaban los cuerpos pero aquí pudo haber sucedido todos los hechos ellos eran dos chicos de 16 años bueno estamos aquí en la cruz y acabo de notar algo miren hay una pulsera sí puede ser que sea la pulsera de Marco y de ella oh y ella también tiene sí ay qué triste dice Politécnico seguro si era era una pulsera de ella y una pulsera de Marco sí y hasta les pusieron sus sí sus cositas exactamente sus escapularios qué triste historia la verdad y terrible no es amenazador estar aquí a pesar de que estamos cerca de la de las casas la verdad el lugar está súper oscuro aislado aislado ¡Suscríbete! ¿Está bien cansada la subida? Uy, bastante Vamos, vamos Ya casi llegamos a la cruz Aquí vienen a hacer ejercicio Les ayuda muchísimo Porque está pesada la subida Vamos ahora A la cruz En donde también pues Es un mirador Podemos ver Lo que es Toluca Y miren desde aquí Se puede ver El estadio Nemesio 10 La casa de los Diablos Rojos del Toluca Ahí está Y tenemos a un lado la Teresona Es ese cerro En donde también se cuentan muchas historias Tres tesoros Y demás criaturas Del bosque También desde aquí podemos observar Lo que es la cabeza de Adolfo López Mateos Que es Se encuentra ahí Y acá se encuentra el centro de Toluca Aquí vemos la catedral Esta es la catedral de Toluca Acá tenemos el Teatro Morelos Es este que se encuentra aquí Ahí dio conferencias Jaime Maussan Sobre los no humanos Diría él Y podemos ver Todo el valle De Toluca Para la gente que no conocía Toluca Pues les estamos dando una perspectiva De cómo es la ciudad No es muy turística Toluca Pero es la segunda ciudad Con más museos en la República Mexicana Así que es bueno venir Y conocer todos los museos Que hay En esta antes pequeña ciudad Ahora muy muy extensa Estábamos platicando de que En todo nuestro recorrido Lo único que hemos encontrado Son dos grupitos de muchachos De muchachos Precisamente Como de 15, 16 años Y no vemos policías No nos hemos topado Con ningún policía Entonces pues se nos hace Bastante extraño El día de hoy es Ni uno, no hay ni uno solo Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí Entonces lo notamos Muy muy solitario Quizá a fines de semana Haya más personas Más actividad Pero ahora Está muy solo Son aproximadamente Las dos de la tarde Y mira lo que encontramos acá Alguien nos estaba observando Ay, qué chévere está Sí Estaba increíble esa Sí Esa estatua Y mira aquí dice Me caí Está en agua Y es Nezahualcóyotl Y es Nezahualcóyotl Y es Nezahualcóyotl Parece porque aquí Lamentablemente lo borraron Pero parece un Un poema de Nezahualcóyotl Dice hasta Lo entiendo Entiendo Corazón Flor Marchite La tierra Eso me parece Que es un poema De Nezahualcóyotl Qué bonito está esto Ah, exactamente Mira, ese es el símbolo De Nezahualcóyotl Es un coyote Qué feo Cómo le hicieron esto Mira Sí Oye, qué gente Tenemos aquí unos escudos Y vamos a ver Vamos a ver más de cerca Este sitio Como te decía Esto parece Como si hubiera sido Un espacio para animales Sí Como un zoológico Exactamente Como un zoológico Fíjate que no mucha gente Sabe que Que en algún momento Había aquí animalitos Y precisamente Quizá aquí había patos No lo sé Pero es un bonito lugar Lástima que Ahora lo noto Abandonado Abandonado No descuidado Porque la naturaleza Se encarga De hacer este lugar Bello Pero sí abandonado Y mira Aquí en el Zahualcóyotl Sí En su trono Está Increíble Esa escultura Y acabo de ver esto Que efectivamente Nos dice Que es En el Zahualcóyotl Ahí está En el Zahualcóyotl Y el símbolo De El coyote Uy Uy Lagartijas ¿No? Sí Sí Acá también Mira había como un escrito Lamentablemente Parece que ya Está borrado Sí Ahí hay otro A ver Ah es verdad Aquí hay otro Mira aquí Seguramente había Otro animal ¿Será que Allá había Una Ay mira Sí Efectivamente Ese parece Se rompió Sí Ese parece El emblema De Toluca Que es el dios Tolo Podría ser Se lo llevaron Será Como que le partieron A la mitad Claro No está El otro pedazo Sí Sí No está El otro pedazo Ay tan bonito Que hubiera sido así Con agua Sí Yo creo que este lugar Lo pueden Remodelar Eh Porque está Increíble Para Que la gente Lo disfrute Es un Pulmón De la ciudad Y está bellísimo Pero Sí Abandonado Abandonado ¿Qué dice? Ah mira Vamos a ver Dice Toda la tierra Es una tumba Y nada Escapa a ella Nada Es tan perfecto Que no caiga Y desaparezca Lo que fue ayer Ya no es hoy Y lo que vive hoy No puede esperar Se Esperar No puede esperar Ser mañana Debe yo decir Esperar a ser mañana Ay ¿Qué pasó? Una persona Ay me asusté Yo también Si te das cuenta Desde que empezamos El recorrido Hemos encontrado Como puros mensajes De muerte Sí Lo de los gises Lo de Esto me parece Como muy triste ¿No? Toda la tierra Es una tumba Y nada Esca paella Sí Está bien Triste ese mensaje Sí Nezahualcóyotl Hacía poemas Muy nostálgicos Muy Muy de muerte A él le preocupaba Al menos en lo que podemos leer De su poesía Le preocupaba Que no iba a permanecer En la tierra Que quizás su nombre Quizás Sí Su ser desaparecería Es la fecha Y sigue siendo Uno de nuestros personajes Mexicanos Más importantes De la época prehispánica Pero No No para siempre aquí Dice en una De uno de sus poemas Dice Por más perfectos que seamos No somos nada Desapareceremos 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 O sea Sí está abandonado Sí la gran mayor parte Sigue la estructura Exacto Pero Yo creo La maleza no era nada Ah es verdad Sí, sí Ah o sea Por ejemplo Sí aquí se nota Que hay trabajo Exacto Sí, sí Tienes razón Que limpian Y es que limpian También en algunas zonas Porque estamos entrando Al territorio Donde los evangelizadores Llegaron En la conquista Y se establecieron Aquí en la cima De lo que pudiera Haber sido un adoratorio Ahora también lo es Pero Católico Y hasta acá Arriba Se encuentra Esta iglesia Vamos a ver Si podemos entrar Y mira Hay una Esta bandera Gigantesca Sí Lástima Que no esté La bandera Ay se hubiera visto Bien bonito Impresionante Claro Mira Gigantesca Y acá tenemos La iglesia Vamos Hacia allá Ok Aquí estamos En la En la entrada Pero aparentemente Está cerrado Seguramente Los servicios Solamente son Los fines de semana Y vemos Que está Súper bonito Sí Muy cuidado Uno no pensaría Que estando allá abajo En los lugares Más oscuros Y solitarios De pronto A unos pasos Te encuentres Un lugar Tan Cuidado Tan bonito Y vean Esta escultura Esta escultura De Jesús Resucitado ¿Qué dice En la placa? Dice Dice Creen En mí Creen En mí Es que no veo Por las plantas No morirá A ver Vamos A ver Vamos Más de cerca El que cree en mí No morirá Para siempre El que cree en mí No morirá Para siempre Qué raro Te digo que Todo lo que hemos estado leyendo Habla sobre la muerte ¿No? Sí No me imaginé Que cuando viniéramos aquí Sí Hubiera tantas señales De Pero mira que Cuando estábamos allá abajo Sí se siente Como un ambiente Todo como triste ¿No te sentiste Como Sí frío Como frío Triste Mira el tipo de escultura Esto es Eso no es bronce Ay no Sí Es bronce Sí es bronce Sí Wow Esto ya es yeso Pero esto es bronce Vean bonito Wow Acá están las paredes altas De lo que es este templo religioso Y vamos a ver qué más nos encontramos En esto que es el Calvario de Toluca Bajamos y Andrea descubrió esta cabeza De un guerrero águila Que es muy similar O bueno Es claramente igual a mi logotipo de Oxlac Sí Y ahí está Sí El guerrero águila Sí Oh qué belleza Qué belleza Qué bonito lo hicieron Qué bonito lo hicieron Una foto ahí Ponte ahí una foto Exacto Nunca habías venido a este museo chichas No O sea que venías al Calvario Otros deberes Otros deberes O sea que ahorita que venimos Sí te recordó algunas cosas Sí En los guioscos En los guioscos Vamos a conocer el Museo de Ciencias Naturales Mira Parece que sí está abierto Obsidiana Mira con esto se hacían las flechas Y las herramientas con la obsidiana Como tenía tío ¿no? Sí Ah es una tortillita Sí También le llaman el oro de los tontos A la pelita Porque parece oro Pero no es Ah Mira esta Sala Son huesos de De mamut Ahí tenemos a los mamuts Mamuts lanudos Y miran huesito Estos huesos Eran este Parte del dedo chiquito No No es cierto Sí Dice dos Número dos Mira dónde es Ah sí Es el dedo chiquito del pie O sea este Mira Esos dos huesos Uno y dos No Son estos Imagínate cómo estaba De pegar el texto No los informes mal Entonces cuál es Este Ajá Es el número dos El húmero Ah Número dos Ahí les faltó la N Y me decí equivocaron Nosotros Le pusieron un H En lugar de la N No es cierto Claro Y mira Allá Es el número dos A donde pertenece Sí Exacto Ah Acá están las mandíbulas El noche Mira qué viento Mira eso Una Muelita Sí Molares Y ese es el número Uno Maldíbula Esa es la mandíbula Y ahí Tres Oye imagínate cómo se comían A los hombres de la nieve No Los masticaban De una sola mordida Ya los No pero no comían hombres Era así Comían pastita Este es un árbol Petrificado Oye mira Si pasamos corriendo Pensamos que es una piedra Yo pensé que era una piedra Sí Bueno Es ahora una piedra En realidad Pero Es el fósil De un árbol Wow Qué bonito Quedó bonito Estos son los huevos Son sus huevos Sí Y estas dicen Son chiches Pero estas son de agua Mira Gigantescas Gigantescas No Yo veo eso Y me esmai Luego la gente se espanta Con las Cucarachas Mira esta madre Con cuernos y todo Dinosaurio de cucaracha Ay Estas Sí Los que tienen las tenazas Más chiquitas Son venenosos Porque al Al no tener fuerza En sus tenazas Producen más veneno Y entonces Los hacen más peligrosos Y los que tienen Tenazas más grandes Como este Son menos Menos dañinos Menos Las arañas Bueno estas no me dan miedo Me dan miedo esta Por ejemplo Esta si me Esta es una araña Lobo me parece Esas corren muy rápido Estas me dan mucho miedo Sí No mira esto No Ah pero esa Esa no Este Esta no hace nada No Pero mira Nomás la forma Ya porque hay Ah Estas se encuentran En las cuevas Y no Eso no hace nada Esa Es Una Mira aquí Dicen Es colopendras Mira Ay guau Si es cierto Esa es azule No Ay 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 si Son por una sol No Están bonitas Ay que bonitas Están padrísimas Están padrísimas Padrísimas Mira aquí hay otra Monarcas Las monarcas Ay que chévere Como les conocen Hay unas Hay unas Dianas Transparentes Pero yo creo que aquí no No está Si Pero si hay una Transparente Mira ya encontré la que a mí me gustó Mira esa Ay que bonita Está padre ¿No? Sí También es torna sol Pero como blanca Ay que belleza Ahora Increíble Mira Ay que bonitas Como los hacen Mira mamón Está increíble Que uno tan bonito Mira esto ¿Qué es? Es como un perrito Es como un perrito Es como un perrito Ay No Esos colores Que chicas Parece un perro Si es un perro Ay que mira acá Esto que es una serpiente ¿No? Sí Una serpiente Esta es una técnica Que lo que hacen Es inyectarle color A los huesos Y por eso Se ven así De color rojo Esto es parte De la taxidermia Hoy mira Este camaleón Sí Muy bien Bonitos Es un palísimo ¿No? Guau Esa técnica Se llama Diafanización Y dice Técnica para conservar Los cuerpos De animales vertebrados Primero vuelve Transparente Los tejidos blandos Del cuerpo Y luego pinta Los huesos Y cartílagos Ayudándolo A visualizarlos Para su estudio De afanización Está bien Técnica Se llama ¡Suscríbete! Bueno, eso ha sido el Calvario de Toluca Nos encontramos en el último punto Ya hemos dado la vuelta Y atrás de Andrea está un reloj de sol Lamentablemente le quitaron la varilla Pero con esa varilla podríamos saber la hora Es muy interesante cómo funciona el reloj de sol ¿Qué te pareció toda esta travesía en busca de misterios, mamá? Bueno, me pareció el museo muy interesante, muy bonito Todo el lugar me pareció muy bonito Pero también la historia de los dos muchachos Sí me pareció muy triste Y pues tengan cuidado los que vengan Porque sí es un lugar muy solo Y me imagino por la noche Pero de resto, muy interesante y muy bonito Pues yo creo que si uno viene a correr O a caminar en pareja O a los juegos, etc. Pues no pasa nada Pues es mejor venir con muchas personas Con más personas, ¿cierto? En los fines de semana Pues aquí hay bastantes Y también la iglesia está dando su servicio Y hay mucha más actividad Pero entre semana Sí nos pareció solitario Entonces, pues si van a venir a disfrutar el parque Pues solamente por los lugares Por los accesos y los caminos trazados Porque ya vimos que si te desvías del camino Sí Es donde encuentras los lugares oscuros Tenebrosos y trágicos Vamos a seguir en búsqueda de más misterios Acá en México Y espero que les guste Si ustedes tienen algún misterio Cerca de su poblado En su ciudad De su colonia Cuéntenoslo Para que podamos ir Y grabemos Y también dejen en los comentarios Cuál fue la parte que más les gustó Eso es muy importante, ¿verdad? Que nos dejen en los comentarios Qué parte les gustó más Sí Bye Nos vemos en el siguiente video ¿Cómo se llama? Buscadores del misterio Eso Bye Buscadores del misterio 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 Buscadores del misterio